Doctor Fernando Bedón, él es delegado de la Defensoría del Pueblo de Chimborazo desde el día lunes. Están ya las competencias especificadas en la Constitución, en las leyes, pero siempre cada delegado impone alguna personalidad, algún criterio. ¿Cómo va a ser su desempeño frente a esta dependencia? Bueno, yo considero que el trabajo, la gestión que hacemos cada funcionario, especialmente los que somos de libre remoción, lo que tratamos de marcar la mayor eficacia posible, toda vez que el tiempo viene siendo nuestro peor enemigo, dado que de una u otra manera somos transitorios en la función pública. No así el reto o la perspectiva que nace desde este humilde servidor, es tratar de llegar con las competencias que ocupen a este delegado y a esta institución, a los sitios más alejados de ser posible, por lo menos una vez al mes, toda vez que las personas o los ciudadanos o los compañeros de las comunidades, de las parroquias rurales de nuestra provincia, tienen que madrugar prácticamente perder todo un día de trabajo o de atención, y en la mayor parte de casos a sus familiares que son adultos mayores, para venir acá a hacer el seguimiento de un trámite. Entonces la perspectiva de ejecución de las actividades y competencias desde la institución serían encaminadas con ese enfoque, por lo menos una vez al mes, a llegarnos a las cabeceras de cada uno de los cantones y tratar de coordinar también ese tipo de actividades quizá con los tenientes parroquiales, para que nos ayuden a fortalecer el trabajo que se hace desde acá, desde la Defensoría del Pueblo.